Y seguimos de celebración, ahora trae con Santiago y la Orgéste, y vamos con esto que dice así, adiós Fue a la ligotea, la ría que se te agarrotea Se me grita, se me arraba como te lleva Ese mundo te agarrota Fue a la ligotea, la ría que se te agarrotea Fue a la ligotea, la ría que se te agarrotea Fue a la ligotea 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 Voy para la rigotea para que se sienta la botellita Voy para la rigotea para que se siente la botella Felizmera noche en amonidad y en amonidad De la vida purple son tatuadora Voy para la rigotea para que se sienta la botella Pena a su hora y cuando fuera te volvete afrla Para que no vayas me diga Quiero que no te ponga el corazón que te va a intentar Quiero que no le digan, teniendo la voz Quiero que no te ponga el corazón que te va a intentar Quiero que te pongan, te desagradores, mi padre con salsa que te va Quiero que no te pongan, teniendo la voz En el estilo, de un estilo, de un estilo, de un estilo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!